El gobierno de Perú decretó la inmovilización social obligatoria para este jueves y viernes como medida para frenar la propagación del COVID-19 pese a ser días feriados por Semana Santa. El Ejecutivo oficializó su decisión a través de un decreto supremo publicado en una edición extraordinaria en el Boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano. Según las autoridades, los días 9 y 10 de abril, jueves y viernes santo, la inmovilización social obligatoria regirá en todo el territorio nacional. Hasta el momento, en Perú se registran 2.561 personas contagiadas de coronavirus y 92 muertos.